Esto es lo que decía el periodista andino por la fundación que ha pasado recientemente en la Lima. Pero también vamos a escuchar que fue lo que dijo hace 12 años atrás o lo que estaba en la presidencia. Y aquí fue la intervención de él cuando le entrevistaba a Juan Juan Hernández Fernández, donde se echaba la culpa, o al todo el pueblo, le metiéndolo en la cama o dándole el favor a Juan Juan Hernández Fernández. Escuchamos. Yo aprovecho, ya que estoy con ustedes aquí, para hacerle una invitación a los constructores de viviendas. Todas las cosas que se prometió por esa gente que estaba en los pobres, pues nunca llegaron. Y pues probablemente él está recibiendo, que acaban de pasar, y esas personas también se dieron afectadas y quieren que ser evacuados en sus casas. Entonces, eso solo muestra que lo que pasó en ese momento, cuando él estaba en la presidencia, pues solamente fue política y ya. Vamos a sacar de las riberas de los ríos, donde están los lugares de alto riesgo. Pero ya no podemos seguir construyendo así casas de un piso, sino edificios modulares. Sino edificios modulares. Pero necesitamos que la gente esté convencida que no puede seguir en el lugar de riesgo. Esta gente hasta la fecha sigue esperando esos edificios modulares que son para arriba, o todo lo que el señor me prometió en ese momento, pues cosas que nunca digo. Y ahí el periodista pues no dijo nada. Y también yo creo que esto es una parte de lo que sigue con mi mamá, que ha empezado a cacería a través de aquellos que eran parte del gobierno anterior. Claro, porque este es el deber. Usted también dijo algo, no es lo mismo el que ha vivido y ha dormido en el sueldo, un tipo de tierra como usted o como yo. El que ya ha dormido en cerámica y en cemento toda su vida no sabe que sufrir. Claro, por eso es que no están de acuerdo con estas cosas. Pero yo después de ver todo esto, ¿qué ha pasado a la falla zona y lo hemos hecho? El periodista aquí no preguntó nada que fuera comprometido, pero que ya todo estaba debidamente y previamente pactado.